A-M, dijo un día un sapito, a-M, dijo un día un sapito para mí, los sapitos hacen A-M, los sapitos hacen A-M. A-M, dijo un día un sapito, a-M, dijo otro sapito para mí, los sapitos hacen A-M. A-M, dijo un día un sapito, a-M. A-M, dijo un sapito, a-M. A-M, dijo un sapito, a-M. A-M, dijo un sapito, a-M, dijo un sapito, a-M. A-M, dijo un sapito, a-M, dijo un sapito, a-M, dijo un sapito, a-M. A-M, dijo un sapito, a-M. A-M, dijo un sapito, a-M. A-M, dijo un sapito, a-M.